Hola a todos, vamos con la segunda entrega que consiste en un entrenamiento para adultos. He contado con la colaboración de Álvaro Muñoz y Pepe Pozas, así que me gustaría empezar dándoles las gracias a ambos por su participación. En cuanto a la actividad física en adultos, deciros que al quedarnos en casa dejamos de quemar en torno a 300-600 kilocalorías al día, como mínimo, dependiendo de la actividad física de cada uno. Hay que tener en cuenta que es igual de contraproducente no hacer nada como excedernos en la práctica deportiva. Por eso es fundamental adaptar el ejercicio físico al estado de forma. En mi propuesta veréis como Álvaro empieza realizando ejercicios de fortalecimiento y estabilización del core. A continuación Pepe trabajará tanto el tren superior como el inferior y por último Álvaro terminará con un ejercicio para activar la musculatura motífidos y otro que ayuda a mejorar el retorno venoso. Muy importantes por la cantidad de horas que pasamos tanto tumbados como sentados. Esta sesión la podéis realizar tres o cuatro veces a la semana e incluso combinarla con cardio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!